Amigos, si ustedes pensaban que estaba bromeando No, no estaba bromeando La pequeña embarcación que nos llevó a la isla Acaba de tener un problema Amigos, me encuentro hecho pedazos Me encuentro triste saliendo de la terminal de autobuses de Cancún Ya que el plan original era ir a Chichen Itza Para que juntos conociéramos una maravilla del mundo juntos Ya había grabado un poco, estaba muy emocionado Mike había hecho unas palabras que realmente me conmovían A la mera hora no encontramos ningún como tour Ya que es muy tarde, se nos hizo muy tarde Fuimos a desayunar En fin, el punto es que pues ya no encontramos nada que nos llevara a Chichen Itza Yo pensé que mi mundo estaba destrozado Y ya no había solución A lo cual mi amigo me dijo una frase ¿Cuál es esa frase? ¿Cuál dijiste güey? No me acuerdo güey En esta vida todo tiene crisis Nos separan amigo Nos separan Me han dejado sin amigo y bueno Él había hecho una frase que era como Todo tiene solución o algo así y no sé qué dijo El punto es que sí, estamos viendo la alternativa de mejor ir a Isla Mujeres Así es que nos encontramos a un viejito que nos está ofreciendo un paquete Bastante agradable, accesible que nos va a llevar a Isla Mujeres Vamos a snorkelear, vamos a comer ahí Vaya, como dice mi amigo Mike Todo tiene solución Así es que pues muchachos Es hora de ir hacia Isla Mujeres 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 Amigos nos vamos a bajar aquí a nadar a mar abierto que emoción No todos se quieren bajar pero nosotros vamos a guerrerear por ustedes muchachos Mujeres Juuuh El E Mujeres Amigos Vamos a ir a una Recife Lo que están a punto de ver es otro mundo, así que vamos Amigos, hemos llegado a Isla Mujeres Realmente disfrute muchísimo ese snorkel La verdad es que es una de las cosas que más me gusta hacer Andar ahí por la vida Conociendo la naturaleza, el agua tan clara, los pececillos Sé que no se aprecia igual La verdad es que sé que ustedes ven muy, muy poquito de lo que yo puedo apreciar Sin embargo, pues siempre trato de compartirles un poquito de lo que ando viviendo yo, ¿no? Estoy súper impactado Si, revisan ustedes el mapa de donde me encuentro Es una pequeña islita que está separada Vámonos, vámonos Vida mía Es una pequeña islita que está separada de Cancún Isla Mujeres es una isla Cozumel es otra isla Y el hecho de que haya una urbanización tan cañona Me sorprende, o sea, porque pues no tienes como comunicación Finalmente de aquí a Cancún haces como una media hora, 40 minutos más o menos Pero vaya, el hecho de que vean carros, de que vean gasolineras Comercios, hay hasta como tiendas de conveniencia Vaya, tú estás aquí y no sabes que estás realmente pues en una isla Un poquito de arena en las calles, no es normal Pero vaya, no resientes como esa parte de civilización Por así decirlo Y por qué no disfrutar de esa playita Les presento a Isla Mujeres Qué buena vista tengo en estos momentos Mi amigo Mike está haciendo favor de ser mi fotógrafo Ese pequeñín de ahí La verdad es que esto se presta para unas fotografías increíbles Te avientas o te aviento carnal Pues así güey, como Dios te debe entender La gente quiere que te aviente, ¿verdad que sí? Sí ¿Se acuerdan de Edgar? Se cae Ahora es Mike y se cae Ya güey, aviéntate Mike, aviéntate tú solo Mike se cae ¿Te moriste o no? Ahí está chillón ¿Sí duele? No güey, yo desde aquí estoy bien Por favor vean como cachorro No, 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 no es más desde arriba güey Vean como cachorro se prepara para hacer Pero no estoy más alto Veanlo por favor O sea, ya sufre y estaba de maldoso Ya, por favor No güey Veanlo, veanlo O sea, veanlo como ahora sí es mariqueta ¿No duele? No Nada más encoges los pies Espérate, mira Yo me puedo aventar güey Pero las cosas Ahorita voy a subir por ella El que no se quiere aventar Y tiene 500 mil followers ¿De verdad? Güey, ya bucea Vean por favor ¿Cómo sigue pensando? Y está de maldoso Tratando de aventarme Amigos, no puedo De verdad ¿De verdad? ¿No puedes? ¿Qué maricón? Nada, nada, nada No, no Yo soy más alto Y neta sí me puedo lastimar el pie Con todo el peso de mi cuerpo güey No güey, tú estás pequeño Bien por Mike Bien por Mike Una rofulilla Islense El corazón se me está partiendo amigo Estoy viendo una rofulilla islense Y no es mi rofulilla Ya lo extraño Vean nada más este pescadote Por arte de magia Ese pescado gigante Desapareció ¿Te gustó Mike? Así es Estaba buenísimo Estuvo bastante bueno Nuevamente llegaremos a nuestra embarcación Para regresar A los Cancunes A nuestra ciudad de origen Amigos Tengo la civilización Tan cerca y tan lejos a la vez Amigos No sé si sea la última vez que los vean Mi embarcación Están naufragando No señor, no lo haga Amigos Si ustedes pensaban que estaba bromeando No, no estaba bromeando La pequeña embarcación que nos llevó a la isla Acaba de tener un problema Estamos a punto de naufragar El barco ya no prende Ya le está hablando su mamá a ella Para decirle que Se está despidiendo de su mamá Sí, muy bien Bueno Es tu última llamada Y neta le contestas al banco Sí Ya se están despidiendo todos Mike Me gusta conocerte amigo Cuídate mucho amigo Mamá Mamá Ya me lo dijiste mamá No vayas Con tus amigos El Mike es un borracho Bueno, acabo mi maestría y ya Adiós mide Ahí vienen los salvadores muchachos Ajale Ha llegado nuestro salvador allá De ese lado Tienen que pasar por esa cuerda Parados Amigos, llegamos a tierra Neta lo que vieron al principio No, no fue broma Ni mucho menos Veníamos en un barquito pequeñito Que son los que te llevan a la isla Este tipo de barquitos Así son todos Veníamos en nuestro barquito Y como que se quedó No sé sin gasolina No sé qué problema tuvo El chiste es que de repente Ya no aceleraba Se estaba como súper forzando Y pues afortunadamente Llamaron como alguien Y ya pues Como pudieron ver Nos empezaron a A jalar Pero neta sí estuvo feo O sea, al principio pensamos Que era como broma Neta casi sí Caemos en un naufragio Duro Estábamos hasta adentro Hasta adentro Pero afortunadamente Pues las cosas salieron bien Y ya estamos acá El único Problemita De este tipo de casos Es que luego no hay señal Hasta allá adentro Y afortunadamente Nos ayudaron Y afortunadamente Ya llegamos Vamos por pizza Vamos por pizza Ustedes dirán Oye, Esther Que estás en Cancún Cena mariscos Pero no, ya ya cenamos Muchos mares Muchos camaros Una pizza No me caería nada mal Le voy a regañar Enfrente de la cámara Le estoy diciendo Vamos a comer pizza No quiero pizza No quiero pizza Me voy a tener que comer Una pizza yo grande Solo De 14 polegadas Ya se lo advertí Que no le voy a dar Ni una maldita rebanada De esa pizza Tendré que Así esté vomitando No le voy a dar De mi pizza Una pizza Cual gordo Y ustedes dirán Oye, Sergio ¿Por qué te la comes toda? Acabo de encontrar Un comprador Que se va a llevar La mitad de mi pizza Recuperé la invención Chavos Antes de comerme Esa deliciosa pizza Quiero recordarles Que se suscriban al canal Estoy listo Para devorar esta pizza Sin embargo Espero que te haya gustado El video del día de hoy Una aventura Muy muy bonita Estoy muerto Estoy molido El sol Nadar Realmente estoy Estoy haciendo pedazos Mi cuerpo Lentamente Sin embargo Lo estoy disfrutando Demasiado No olvides seguirme En todas las redes sociales El día de mañana Tendré una sorpresita Con las personas de Cancún Yo me voy a ir No sé si antes Recordarte Que esta vida Con una sonrisa Es muchísimo más Sabrosa Te recomiendo Que te suscribas al canal Para seguir viendo Más aventuras de Cancún Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!